La oportunidad nos vamos a asomar a lo que se viene preparando con mucha expectativa en materia de exposiciones agropecuarias, agroactiva, que vuelve a realizarse en la provincia de Santa Fe en esta oportunidad en Carcarañá, con una, decíamos, importante expectativa en cuanto a lo que allí se va a mostrar en materia de maquinaria y también experiencias para el productor agropecuario, como así también distintos productos que tienen que ver con la actividad. Va a estar presente nuevamente con su ronda de negocios en Casilda, en la provincia de Santa Fe, el Pro Córdoba, porque si hablamos de importantes negocios para productores que tienen que ver con agromáquinas y otras referencias en cuanto a la producción agropecuaria, tenemos que hablar del contacto internacional que permanentemente realiza el Pro Córdoba. Uno de sus referentes, Diego García, hablaba con Mundo Agro respecto a lo que esperan de la ronda de negocios del Pro Córdoba en Agroactiva, en Carcarañá, provincia de Santa Fe. El proceso lo iniciamos en enero, recolectando información de operadores, importadores, que tengan el perfil adecuado con productores locales de maquinaria agrícola y agropartes, a través de diversos mecanismos, ya sea mediante investigación directa o a través de sistema, con datos que nos provee la Cancillería de la Nación. O directamente de actos propios. Bueno, y los convocamos ofreciéndoles la posibilidad de lograr una agenda con operadores locales que sean de acuerdo a su interés. Y, bueno, financiándoles los gastos para hacer posible la avenida. Con esto, entonces, ustedes han conseguido numerosos interesados en tomar contacto con productores locales. Exacto. Sí, lo importante es lograr el perfil correcto del importador y, sobre todo, de un destino que sea alineado con los intereses del sector, de las empresas locales. En este caso, estamos trayendo operadores de destinos muy interesantes, como, por ejemplo, Australia, Ucrania. Estamos trayendo también muchos importadores de países sudamericanos que están teniendo una buena apertura a nivel, digamos, agropecuario, como son Colombia, Ecuador y Bolivia, inclusive. Así que tenemos un buen número, el mayor número de todas las ediciones hasta el momento. Estamos trayendo un número de 17 importadores. Son un total de más de 20 personas, una delegación de 20 personas. que, bueno, que vienen exclusivamente con intereses de comprar y explorar nuevos negocios con empresas argentinas, ¿no? Bien. Y interesados particularmente en qué tipo de mercado. Bueno, es muy variada, en realidad, digamos, la demanda de los internacionales es muy variada. En realidad, lógicamente, mucho depende del destino. En el caso de Australia y Ucrania, donde se están iniciando, se están empezando a difundir las propiedades y los beneficios de la siembra directa y de la agricultura de precisión. Bueno, es justamente eso lo que vienen a buscar. En el caso de Bolivia, donde también se están haciendo muchos cultivos intensivos, también, ¿no? Y, bueno, en lugares como Ecuador y Colombia, donde se está empezando a desarrollar este tema, bueno, más ubicado dentro del rubro de agropartes, también de maquinaria agrícola, pero quizás con menos nivel de sofisticación, ¿no? Más allá de los contactos que ustedes logran, las rondas de negocios que organizan, aquí también hay, primordialmente, desde el punto de vista de empresas locales, una muy buena ingeniería en cuanto a la producción, para que esto sea visto con buenos ojos en el resto del mundo. Es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un excelente nivel de tecnológico en materia agropecuaria, que es, de hecho, ya hace muchos años de referencia, y justamente es una tendencia que venimos juntando, ¿no? Bueno, una de las realidades comentadas precisamente en el remate ganadero de Mercolactia. Damos vuelta a la página, hablamos del mercado granario, y es necesario y posible que el mercado pueda resurgir de las cenizas. La pregunta que se realiza, el informe CREA, con la apreciación y la opinión del ingeniero Sebastián Salvaro, del Movimiento CREA. En esta ocasión les vamos a contar un poquito, dos o tres tips internacionales que están sucediendo en el mercado. Básicamente, el mercado sigue muy de cerca, que es lo que está sucediendo con las siembras en Estados Unidos, tanto de maíz y de soja. En general veníamos atrasados. Por la tarde de la semana esta, seguramente vamos a tener un nuevo reporte. El mercado espera que ya esté sembrado en el orden del 93, 94% de la superficie de maíz. Pero ahí, digamos, aparecen algunos escenarios posibles de ocurrencia. En esos escenarios posibles de ocurrencia están basados básicamente en encuestas que se fueron realizando en el transcurso de las últimas dos semanas. Y hay encuestas que están sesgándose a que seguramente Estados Unidos pueda llegar a dejar de sembrar en el orden de 800.000 hectáreas de maíz y 100.000 hectáreas de soja. De todas formas, es un escenario que todavía no tiene gran certeza, pero en función de eso fue que se vino moviendo el mercado la semana pasada y es por eso que hemos visto algún repunte de precios. Particularmente la semana esta ha arrancado de una manera bastante fea el mercado internacional en baja. Pareciera que las cenizas del volcán que entró en erupción en Mariloche ha llegado a los operadores de Chicago, que han tomado un día de alguna manera grifo, todo estuvo para abajo. Puntualmente lo que hacen referencia tiene que ver con cuestiones financieras. Esas cuestiones financieras están básicamente agarradas de los últimos indicadores que vienen mostrando la economía de Estados Unidos. ¿Qué viene mostrando la economía de Estados Unidos? Básicamente que la generación de empleo en ese país está por debajo de lo que esperaba el mercado, un 45 o 47% debajo de lo que estaba esperando el mercado, con lo cual eso indica de alguna manera la evolución de la economía y la evolución de la economía claramente no está siendo la que todos estaban esperando. De todas formas, muchos operadores internacionales siguen a la espera de que se termine de concretar o no esa nueva inyección, ese nuevo salvataje de plata que pueda llegar a generar a Estados Unidos, con lo cual eso juega muy a favor de nuestros commodities. ¿Básicamente por qué? Porque sería inyectar muchos más dólares al mercado mundial y local de Estados Unidos y eso básicamente lo que generaría es lo que venimos viendo en los últimos años y que venimos repitiendo semana a semana en los videos, que tiene que ver con la devaluación del dólar. Y esa devaluación del dólar nos juega a favor del commodity. ¿Y sumado a qué? Sumado a lo que les comentaba a inicio del video, que tiene que ver con todo lo referente a las siembras y a los stocks ajustados que se están viviendo tanto básicamente el maíz, digamos, ¿no? Soja la vemos un poco más tranquila en términos de relaciones de consumo en Estados Unidos e internacional, pero así todo, digamos, va a ser fiel reflejo de lo que vaya a terminar siendo el maíz. De todas maneras, el que estuvo también siendo noticia en las últimas semanas fue el trigo, el trigo pareciera que también, digamos, le llegó la tristeza de la ceniza, básicamente, ¿por qué? Porque la noticia de que Rusia iba a empezar a abrir las exportaciones a partir del 1 de julio se empezaron a concretar, ya nos vamos acercando a esa fecha y eso lo que generó es que el mercado leyera de alguna manera como negativo para precios en términos de trigo. Por eso la semana pasada vimos a un trigo, sobre todo en Kansas y en Chicago, cayendo fuertemente. De todas formas, el estado de estos cultivos no ha mejorado drásticamente y hay que seguir cuál va a ser la continuidad del clima, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cuáles son los pronósticos de corto plazo, de 6 a 10 días? Un aumento de temperaturas, con lo cual ese aumento de temperaturas, lógicamente, acomoda un poco la situación de atraso de siembra de los cultivos y ahí dejamos de lado un poco la tristeza de las cenizas para ver cómo los campos empiezan a estar un poquito más verdes, empieza a resurgir un poco la vida por los pagos de Estados Unidos y hay que obviamente ver qué es lo que termina siendo el productor tanto americano como sudamericano en términos de ventas de soja. Mezclo un poco todos los cultivos, básicamente porque todos están a la andanza de lo que fue pasando con el clima. Como les dije a los primeros, maíz por un lado en términos de siembra de maíz, soja en términos de siembra de soja, trigo que venía muy golpeado por la seca de los principales productores de la Unión Europea y que ahora se reacomoda un poco el mercado, básicamente por cuestiones de que Rusia pueda llegar a exportar. De todas formas, un poco nosotros lo que seguimos viendo es que el mercado internacional sigue estando de alguna manera picante, atractivo para algunos operadores, más allá de lo que se ha vivido en los últimos dos días de operaciones, con lo cual hay que seguir viviendo o viendo de cerca qué es lo que vaya a pasar con el clima, básicamente en Estados Unidos. Estamos entrando fuertemente a un mercado climático que lógicamente lo que va a seguir generando es una gran volatilidad. Si acompañan las variables financieras internacionales, posiblemente estemos todos alegres y contentos en términos de precios y si no, digamos, las cuestiones críticas del mercado internacional van a seguir siendo Estados Unidos, Unión Europea, Estados Unidos en términos de salvatajes, en términos de inyección de dinero y en términos de reacomodación de su economía. Y Unión Europea en términos de salvataje puntual a Grecia si va a ser positivo, si va a arrastrar a los otros países complicado en términos de deuda. Y para cerrarles, por último, lo que les queríamos comentar es que muchos se están esperando a ver qué es lo que vaya a informar el Luzda el próximo 9 de junio y el próximo 30 de junio. El próximo 9 de junio, oferta de demanda mundial y el próximo 30 de junio seguramente nos va a terminar ajustando el área oficial de lo que va a ser Estados Unidos en términos de maíz, trigo y soja. Muchas gracias. Y con esta información ponemos punto final a la presente edición de Mundo Agro en Colsecor, la TV Cooperativa. Volvemos mañana con toda la información para el productor agropecuario. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Chau. Chau.